Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi videocolumna de cada semana, ya me había tardado un poquito, discúlpenme, he dado del tingo al tango, pero aquí estoy. Hoy vamos a hablar sobre las vacunas que están aplicadas en Estados Unidos y que ya podemos ir los mexicanos a vacunarlos para allá, pero antes vamos a leer la frase de todas las semanas que dice que es de El Coronel no tiene quien le escriba, Librazo de Gabriel García Márquez, dice, lo único que llega con seguridad es la muerte, es lo único que llega con seguridad, pues es una frase de El Coronel no tiene quien le escriba. ¿Cómo están las criptomonedas? Estoy emocionado porque ya saben que tengo ahí mi guardadito de criptomonedas, un poquito, pero pues ahí va jalando, los bitcoins están en 55.150, pero la semana pasada bajó el bitcoin, pero va muy alto. Ethereum está en 1.705.50, Ripple .56, Litecoin 186.56, BigX 47.70 y Pax Gold 1.749.44. Así están las cotizaciones de las criptomonedas. Muy bien, pues fíjense que ya ven que aquí se rumora que en el Walmart de Estados Unidos ya están vendiendo las vacunas, que cuestan 20 dólares la dosis, y sí es cierto, ya están en Estados Unidos, ya queremos agarrar con mi esposo en un vuelo e irnos a California para vacunarnos, si sirve que estamos por ahí turisteando un rato, no vamos a ir a turistear al Walmart para que esperemos la vacuna, pero es cierto, es cierto que ya están, en Estados Unidos ya están vacunando a través de algunos, algunas farmacias de retail, algunas farmacias minoristas, ¿no? Podemos, vamos a hacer un resumen de cómo va Estados Unidos, Estados Unidos ya lleva ahorita más de 127 millones de vacunas aplicadas, y algo que hizo muy bien es que desarrolló el programa federal para la distribución de las vacunas a través de farmacias minoristas. Entonces, hay un listado de 21 farmacias, de 21 marcas, entre las más reconocidas podemos encontrar el Costco, el HPC, podemos encontrar Walmart, que ya están distribuyendo, a través de sus farmacias están distribuyendo las vacunas. En mi columna escrita pongo la liga para que ustedes vean qué farmacias privadas en Estados Unidos están vacunando y cuáles son las personas sujetas a la vacunación. Algo muy importante es que cada estado de Estados Unidos, hay 48 estados vacunando, y cada estado pone las reglas para que se cumpla un perfil del sujeto a vacunación, y esas reglas se las pasa a Walmart, o se las pasa a Costco, o CHSBC, o cualquier otro. Como les digo, son 21 empresas que están ya vacunando y que se distribuye la vacuna. ¿Quién está regulando esto? Está regulando el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, y el programa se llama Federal Retail Pharmacy Program, o en español Programa Federal de Farmacias Minoristas. Cada vacuna, cada aplicación está vendiendo entre 19.50 dólares cada dosis, y es algo regulado por el gobierno. Todavía no es una distribución privada, el gobierno decide darles cierta porción de dosis a estas farmacias minoristas, y lo están usando como un mecanismo de distribución. Para el caso de México, dijeron que después de las elecciones se van a poder aplicar de forma privada las farmacias. Es muy importante recalcar que en Estados Unidos solamente hay tres vacunas aprobadas, que es la Pfizer-BioNTech, que es la segunda es Moderna, y la tercera es Johnson & Johnson. Son las tres únicas vacunas aprobadas y son las que se están distribuyendo. Ahorita está AstraZeneca y Novak en proceso de aprobación por parte de la FDA, para que puedan ser autorizadas y aplicadas en cuanto a la población en general. En mi columna escrita pongo dos ligas. Pongo la primera liga que dice todas las marcas de las vacunas, de las marcas de las farmacias que están aplicando la vacuna, y también pongo la otra liga que es para que leas las citas que están, tienes que agendar una cita, y cuáles son los cumplimientos en el lugar donde usted dice la cita, cuáles son los cumplimientos del perfil del sujeto que se va a vacunar para que le puedan vacunar. Muy bien, pues hay que leer el perfil porque luego ya vamos a llegar a las centros de vacunación y como el Pepillo Rijel que después estaban reclamando a los consulados de por qué se había vacunado. Muy bien, pues muchas gracias amigos, esto fue mi videocolumna de cada semana, esto es Emprende y Aprende, nos vemos la siguiente semana con la columna de Cuánto te trajo el ratón de los dientes. Mi nombre es Jorge Medina y gracias por vernos y escucharnos a través de Central.